Música 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 Y en este ser no más vivo, más vale, voy a dejar de amar yo. Triste es el día sin sol, la tarde siendo ando hoy. Triste es la noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. Triste es la noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. Triste es la noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. Con el murmullo del viento, alarde siendo ando hoy. Con el ruido de las hojas, mamá, le voy a dejar de amar yo. Triste es la noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. Triste es la noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. Triste es la noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. Triste es la noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. Triste es la noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. La noche sin una banda, le voy a dejar de amar yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.